¿Cómo saber si el ojo de mi clienta está hundido o es prominente? Para saber si el ojo de tu clienta es hundido o prominente, es necesario que le pidamos a la clienta que cierre los ojitos. Cierra tu ojito, por favor. Y generalmente traemos un artículo a la mano. Yo voy a utilizar aquí un lapicero. Este lapicero lo vamos a poner sobre su ojo, como a esta altura. Vamos a tomar el punto alto de la ceja y vamos a bajar el artículo que yo estoy poniendo, en mi caso el lapicero, hacia abajo en la mejilla, ejerciendo ligeramente presión. Y le voy a pedir a mi clienta que abra su ojo. Abre tu ojo, por favor. Si el ojo de mi clienta no abre o abre muy poquito, como es su caso, entonces estaré hablando de que su ojo no es prominente, pero tampoco es hundido. Un ojo hundido, cierre tu ojito, por favor. Al momento de yo hacer esto, su ojo va a abrir y cerrar como si nada. ¿Por qué? Porque esta parte del cráneo está por encima de su ojo, entonces ella va a abrir y cerrar su ojo como si nada. Sin embargo, si el ojo de mi clienta fuera prominente, definitivamente yo no podría apoyar el artículo en esta parte de la ceja y en la parte de la mejilla. ¿Por qué? Porque su ojo está ligeramente salido, tal vez pudiéramos nombrarlo así. Y dirás tú, ¿y yo para qué quiero saber eso? Es sumamente importante, porque recordemos que si nosotros no cubrimos muy bien un ojo que es prominente, puede ser que provoquemos una quemadura química. Te invito a ver ese video en la lista de reproducción de aquí abajo. Y si el ojo es hundido, necesitamos tener muchísimo cuidado al momento de poner parche, porque son ojitos que suelen bailar mucho, que suelen moverse mucho las pestañas inferiores. Y al final de cuentas, podemos generar que se peguen las pestañitas de abajo con las pestañas superiores. Eso sería todo. ¡Hasta pronto!